La familia real española está de luto La muerte de la infanta Pilar de Borbón, hija primogénita de don Juan y hermana del rey emérito Juan Carlos, este pasado 8 de enero ha supuesto un duro golpe para la familia del rey Felipe V. El monarca, junto a su esposa la reina Doña Leticia, acudían a dar sus condolencias y estar con la familia Gómez Acebo tras este duro golpe. Doña P, conocida cariñosamente entre los medios, padecía un cáncer como ella mismo relataba y hasta los últimos momentos estuvo en la vida pública tanto como se lo permitía su dolencia. De hecho, no han pasado ni dos meses, desde que la viéramos presidir el rastrillo de nuevo futuro del que era presidenta y atender a todos los medios allí presentes durante la rueda de prensa. Con una cultura envidiable, fortaleza y temperamento, a la par que espontánea, así recordaremos a la madre de Simoneta, Bruno, Fernando, Luis, y Juan Gómez Acebo. Gran abanderada del deporte español, hasta el domicilio han llegado multitud de coronas entre las que se encontraban las del Consejo Superior de Deportes y la de la Federación Hípica, de la familia Arezú cuñado de Ana Obregón muy vinculada a la Hípica también, así como del Club Puerta de Hierro. Muy querida, tanto ella como sus hijos, han sido muchos amigos y familiares los que han querido darle el último adiós y estar acompañando a la familia Gómez Acebo y de Borbón como Javier Revuelta, presidente de la Federación Hípica. A hermana mayor del rey Juan Carlos sí murió, habiendo recibido los santos sacramentos de la Iglesia Católica, a las 1400 horas del 8 de enero en la Clínica Rubén Internacional, donde ingresó el pasado día 5, acompañada por sus hijos. Este 9 de enero, la familia ha querido celebrar una misa responso en la Capilla del Domicilio, ubicado en Puerta de Hierro donde está instalada la Capilla Ardiente. Ni don Felipe, ni doña Leticia han podido acudir a la ceremonia por motivos de agenda que no han sido suspendidos. El rey Felipe visitaba el Centro de Operaciones de la Guardia Civil junto a Marlasca y la reina Leticia presidía participando en la tradicional reunión con la Federación Española de Enfermedades Raras. Otro que no ha acudido ha sido Iñaki Urdangarín, por motivos más que evidentes. Una de las grandes ausencias ha sido la de Tita Cervera que guardaba gran amistad con doña Pilar. Hasta el domicilio han acudido Eugenia Martínez de Irujo, la familia Carmona, Mariola y Antonio, muy amigos de la familia y Laura Ponte, la que fuera mujer de Beltrán Gómez Acebo y sus hijos menores de edad. Los reyes Juan Carlos y Sofía también acudían a la misa en memoria de doña Pilar antes de ser incinerada y trasladada al cementerio de San Isidro donde la familia tiene un panteón familiar. Pilar de Borbón reposará junto a los restos de su marido Luis Gómez Acebo por expreso deseo en lugar de en Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial donde podría sido enterrada. Para el rey Juan Carlos supone una gran pérdida ya que estaba muy unida a su hermana mayor. Las imágenes del rey Juan Carlos muestran lo afligido que está por la pérdida de su hermana mayor. Enero es un mes duro para los Borbón ya que en el año 200 perdían a la matriarca de la familia, un 2 de enero. El rey Juan Carlos llora la pérdida de su hermana la infanta Pilar a la que quería infinitamente. Para su mujer, la reina Sofía también ha sido una gran pérdida ya que tanto en doña Pilar como en su hermana doña Margarita, encontró dos grandes amigas y confidentes. Su hermano ha querido estar hasta el último momento con la duquesa de Badajoz y se acercó hasta el hospital del grupo Quirón, situado muy cerca del palacio de Zarzuela, para despedirse. Porque Pilar y Juanito como le llamaban sus hermanas al anterior monarca estaban muy unidos. Es difícil resumir una relación de 82 años cuando sus dos vidas han sido tan intensas y han ido a la par con la historia de un país. Pilar fue para su hermano pequeño un apoyo indiscutible, la mejor consejera y el más valioso de los consuelos cuando las cosas se le han puesto difíciles. Con su muerte, el padre de Felipe VI pierde a su confidente, una de las figuras más importantes de su día a día. Y con su muerte, se lleva todos los secretos del emérito a la tumba. No es fácil encontrar una imagen de los dos hermanos juntos, no eran de posar. Aunque se veían mucho más a menudo de lo que todos pensamos. Pilar, Juan Carlos y Margarita, la tercera hermana Borbón y Borbón, solían comer una vez al mes en uno de sus lugares preferidos, el restaurante portugués Trasomontes, situado al norte de Madrid muy cerca de los domicilios de los tres. Fueron muchas las ocasiones en las que el emérito buscó el consejo de las duquesas de Badajoz y Soria sobre distintos temas, sobre todo personales. La duquesa de Badajoz era la mayor y la duquesa de Soria es la pequeña. Juan Carlos estaba en medio de estas dos mujeres que tenían escrito su destino desde el día que nacieron. Los tres hermanos, hijos de Don Juan y Doña Mercedes, nacieron en el exilio, pero mientras que Pilar lo hizo en Cannes, Francia, sus dos hermanos llegaron al mundo en Roma. El hombro en el que llorar. El padre de Felipe V fue el mejor apoyo de la infanta Pilar cuando enviudó en 1991, con solo 55 años. La muerte de Luis Gómez Acebo, que falleció por un cáncer linfático, supuso para la hermana del rey el quedarse sola a cargo de sus cinco hijos, Simoneta, Juan, Bruno, Beltrán y Fernando. Pero tuve a mi hermano. Es una persona que siempre se ha ocupado de nosotras, de las dos, aseguró en la última edición del rastrillo de Nueva Futuro, en noviembre de 2019. Pero se trataba de una relación en ambas direcciones. La casa de la infanta Pilar, en la exclusiva colonia Puerta de Hierro de Madrid, era el lugar al que Juan Carlos le gustaba acudir a comer cada vez que su agenda le dejaba un hueco libre, en casa de mi hermana se come de maravilla, por eso voy tanto, comentó el emérito en alguna ocasión. Juan Carlos siempre ha tenido en sus hermanas un buen hombro en el que llorar, cosa que no es infrecuente en el rey emérito. Especialmente, en uno de esos momentos más convulsos para él y su familia, cuando en 2013 se publicaban las entrevistas con las que salían a la luz la relación entre Corinna Susain Wittgenstein y el monarca, el padre de Felipe V, se refugió en la casa de Pilar, en el madrileño barrio de Puerta de Hierro. La comunicación entre ambos hermanos era constante. Tiene la manía de las comunicaciones y de tenernos a todos localizados porque es como una portera a la que le gusta saberlo todo. Él me regaló mi primer móvil por mis 62 cumpleaños. Me contó que me había buscado un móvil para tontos, me lo explicó y ahora no puedo vivir sin él, contaba entre risas la infanta Pilar en una entrevista en noviembre de 2018. La infanta Pilar tenía una cosa fundamental en cualquier familia tan numerosa y tan dispar como la real, su carácter aglutinador. Una demostración de esto fueron las primeras navidades en las que la familia real la pasó dividida en 2014. La duquesa de Badajoz abrió las puertas de su casa para recibir a los eméritos y a la infanta Elena y sus hijos, Felipe y Federica. A aquella primera noche buena lejos de Zarzuela se unieron también la infanta Margarita con su marido, Carlos Zurita y los hijos de ambos, María y Alfonso. También fue la infanta Pilar la que alojó a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina en su casa de Mallorca durante el proceso del caso Noos. Los reyes se negaron a que se instalaran en Marivent, cuestión de imagen, y lo hicieron en el chalet Sol de Mallorca que los Gómez Acebo tienen en la isla desde hace más de 30 años. El efecto Leticia se había impuesto en la desunión. De hecho, Simoneta, hija de Pilar, no ha ocultado sus insalvables diferencias con la actual reina. La infanta Pilar siempre ha sido una de las mayores defensoras de su hermano, ya desde pequeña, cuando siendo aún una niña visitó el internado de Suiza donde creció Juan Carlos. Se encontraron un pequeño congelado al que su madre, Doña Mercedes, y ella tuvieron que darle baños con jabón y miel para que entrara en calor. Descubrieron tarde que mi hermano era disléxico. Tuvo que trabajar mucho más que los demás para poder sacar buenas notas. Los disléxicos deben desarrollar su inteligencia de manera diferente, de una forma más intuitiva. De aquí viene su gran intuición como rey, explicó en Yo, Juan Carlos, rey de España la propia infanta el documental estrenado hace años.